Bueno, vamos a empezar a conversar, pero antes de hacerlo, vamos a presentar a Martina de la siguiente manera. ¡Ya la pedimos! Estamos pidiendo la presentación, eso estamos haciendo. ¿No? Vamos a presentarla de la siguiente... no, empezamos a hablar directamente. Martina, bienvenida. Bueno. Bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Aplaudimos. Unos días. Ahora cuando esté la presentación nos van a avisar y la vamos a ver. Te la vamos a mostrar, perfecto. Porque, generalmente, sí es que está. Sí, perfecto. Díaz muy movido, se está estrenando una nueva película por este combo de personas que vienen trabajando juntos hace rato. Hablo de los guionistas, de Fadel, de... bueno, de los tres guionistas, de Pablo Trapero, vos, Ricardo Darín. En este caso el estreno es Elefante Blanco, la nueva película de Pablo. Y hablando de este equipo, ya es como una familia, ¿no? En un punto. Y es como un poco. Como una comodidad, como sentirse camaradas reales, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es como una familia, ¿no? Digo, uno está... la verdad que estamos todo el tiempo juntos haciendo diferentes proyectos ya hace bastantes años. Nos conocemos un montón. Y la verdad que sí, ¿no? Película tras película se va solidificando cada vez más. Somos siendo un grupo cada vez... se va incorporando nueva gente a la familia, como todas las familias. Van haciendo adopciones. Exactamente, nuevas adopciones, pero la verdad que sí, la verdad que es muy lindo trabajo. Y a diferencia de Carancho, en esta película vos no te involucraste con la producción, ¿no? Exactamente. Me imagino que también... Algo hay que liberar. Algo hay que liberar, sí, sí. ¿Por qué? De curioso nomás. Quiero saber por qué en esta no te involucraste con la producción. Principalmente porque también estaba haciendo ensayos para hacer teatro, que hice temporada de teatro en Mar del Plata y ahora estamos siguiendo acá en Buenos Aires y porque fue una película a nivel de producción muy, muy compleja. Una película gigante, muy grande. ¿Te la viste venir y dijiste? No, era imposible. La verdad que era imposible. Tenía que dedicarme 100% a eso. Igual era una peli demasiado grande, incluso para abarcar solo desde Matanza. Por eso decidimos también trabajar con Patagón y que es una productora que hace unas producciones más grandes. Exacto. Y era la verdad que más cómodo para todos trabajar en esa cultura. Bueno, leía eso. Leía un reportaje a Pablo en donde Pablo decía que de la idea original que él tenía de la película, la película empezó a crecer no solo la idea, sino efectivamente esto. La dificultad de producir una película en villas. No porque fuera complejo. Todas las películas son siempre complejas de producir. Pero acá también había que trabajar mucho con toda la gente que está involucrada porque filmar acá era hablar con unos, pero también hablar acá había que hablar con otros. Sí, sí, sí. La logística de filmar en una villa es muy complejo. Y por otro lado también, digamos, armaron muchísimos decorados adentro de la villa, fuera de la villa, traer un actor a nivel internacional, diferentes historias y narrativas que van sucediendo en la película en paralelo. Bueno, y eso, si bien hubo una colaboración y no se hubiera podido hacer sin duda sin la colaboración de la gente de las villas, la complejidad también estaba en eso, que realmente todos supieran que ese tiroteo era una escena ficticia, digamos. Bueno, totalmente. Ahí había que tener una comunicación con la gente. Eso se manejaba con la radio local, con la radio interna dentro de la villa. Ah, como que comunicaban que iban a hacer un acting. Y sí, claro, porque digo, nosotros filmamos en tres villas, principalmente en Ciudad Oculta, que es donde transcurre la película, también en la Villa 31 y en la Villa Rodrigo Bueno. Pero más que nada en Ciudad Oculta. Ciudad Oculta es una ciudad, literalmente, es una villa muy, 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 muy grande. Y, digamos, y si bien, obviamente, el mayor porcentaje de la gente que está ahí es gente humilde, súper trabajadora, que intenta luchar por una vida mejor y que tiene esas condiciones de vida, digamos, que le tocaron vivir y en la que intentan acomodarse. Pero también es cierto que está el narcotráfico y también es cierto que hay todo un sector que también es una parte delictiva. Sí, y que un tiroteo puede ser algo de lo que están acostumbrados. Claro, un tiroteo es algo donde se escuchan tiros, se responden con tiros. Claro, claro. O sea, es así. Entonces, obviamente, había que informar y contar, bueno, vamos a hacer esta escena, va a ser de tal o cual forma. Los policías no son policías, son extras. O sea, todo ese tipo de información había que darla previamente para evitar cualquier tipo de conflicto, ¿no? Vamos a ver primero el tráiler también, un poco para que la gente se entere que es Elefante Blanco. Y después te vamos a mostrar la presentación porque te vamos a hacer las cosas al revés. Perfecto. Me encantó. Gracias. Vamos a ver el tráiler. A ver. Señor Jesús, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo y conforme a tu palabra, concedéle la paz y la unidad. A vos, que vivís, reinás y nos amás por los siglos de los siglos. ¿Cuánta gente vive en la vía? No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Nicolás, para salir, te aconsejo que te pongas el cuello, ¿eh? La gente que vive ahora acá son los que primero van a ocupar los departamentos cuando se construyan. Ella no es ni de la constructora ni de la municipalidad. Es asistente social. ¿Hace cuántos años que trabajás aquí? Es una guerra entre ellos, ¿no? No nos podemos meter. Hace más de diez años que estoy ocupando ilegalmente una obra que ningún gobierno terminó. Si no queremos que nos pase lo mismo, tenemos que hacer algo ya. Vos tenés que ir allá y decirle que paguen todo lo que deben y listo, ya está. Entiendo la frustración, el enojo. ¿Qué querés? ¿Que apoyemos una toma violenta? Me voy con ellos. No, te quedás acá. Saltame, es una locura. Pensá. Ya lo pensé. Ese no es el trabajo de un sacerdote. ¿Y cuál es el trabajo de un sacerdote? No te hagas el boludo. Sabés muy bien de qué estoy hablando. Quiero saber si sos capaz de quedarte al frente de esta parroquia. Nunca fuimos ahí, no en nuestro lugar. Un sacerdote no negocia con un narcotraficante. Yo no fui a negociar, fui a pedir. Todas las decisiones que tomamos pueden perjudicar una tarea que es mucho más importante que todos nosotros juntos. ¡Julian! En una situación que no tengas precisamente... Como dice ahí Ricardo, el Elefante Blanco es un edificio enorme, inconcluso objeto de tironeo de diferentes gobiernos desde la época de Alfredo Palacios hasta hoy y que ha atravesado por lo tanto el primer Perón, la Libertadora, la dictadura, Menem, etcétera, etcétera. Y es eso que se ve ahí. Exactamente, el Elefante Blanco iba a ser el hospital de niños más grande de Latinoamérica que se empezó a construir más o menos a los años 30 y fue postergándose su construcción con todos los diferentes gobiernos que fueron pasando de diferentes colores y de diferentes formas y de alguna forma es un poco la representación de los diferentes aspectos que quiere contar la película. Es el icono concretamente de su vida oculta, digamos, este Elefante Blanco y de alguna forma también representa un poco, ¿no?, diferentes momentos también de nuestro país, digamos, un montón de cosas que podrían haber sido y que no fueron, ¿no? La desidia en muchos momentos. La desidia en muchos momentos, sí, totalmente. Hagamos esto, vayamos a un corte, cuando volvemos a un corte creo que podemos arrancar con la presentación y vamos a la segunda parte de la nota. Perfecto, dale, gracias. Vamos al corte y seguimos.